Muestran a un menor... Esta es la violencia del desnudo. Exactamente, muestran obviamente a un menor con un arma. Ahora, ¿el arma es de verdad? El arma es de verdad. Mirá un poco para atrás. Mirá. ¡Uy, coño! Ahora lo vamos a escuchar nuevamente. Está distorsionada la voz porque es un menor de edad que estudia en un colegio en la provincia de Córdoba. Estamos hablando en la ciudad de Córdoba, casi en la periferia, casi en la periferia de Córdoba. Esto no está grabado dentro del colegio, vamos a aclararlo. Pero empezó a viralizarse primero entre los compañeros de este chico y después llegó a algunos padres. Claro. Uno de los padres, al ver este video, inmediatamente hizo la denuncia. No solamente en el colegio, sino también en la justicia. Y empezó toda una investigación. Tanto es así que este chico fue suspendido en el colegio hasta los próximos días, en los cuales obviamente se va a charlar con él, se ha hablado con los padres. Se hablaba de que tenía alguna vinculación el nene con algún familiar o padre o madre en la fuerza policial. La policía de Córdoba dice no, en realidad no, pero puede ser un ex efectivo. Normalmente los efectivos saben ustedes que cuando dejan de pertenecer a la fuerza, entregan su arma, placa y demás. Pero bueno, pueden tener arma y ser dueños. Miren, escuchen lo que pasaba, miren. Es muy impactante, ¿no? Tengo una sorpresa para vos. Tengo una sorpresa para vos. Ahí está. Mirá un poco para atrás. ¡Uy, coño! Es un juego como que están haciendo peligroso, por supuesto, por su arma. Claramente no estamos hablando de una réplica. Está linda, ¿eh? No, en principio parecía una réplica. Claro, pero no es una réplica. No lo es. No lo es. Exactamente. Mirá, consecuentemente lo que veníamos hablando del otro caso, ¿te acordás del parrillero, Facu? Las armas en poder de los menores. Esto es un peligro total, Javi. Pero un peligro total. Sí, acá no queremos decir que este sea un menor delincuente. No. Es una víctima en todo caso. Pero acá hay un descuido también, seguramente de los adultos, ¿no? Por supuesto. Porque las armas allí en la casa, bueno, en fin. Pero así como hay este tipo de armas en algunas viviendas, en las cuales tal vez no tengan nada que ver con el delito, en principio en este caso nada refiere a eso, sino que es alguien que tiene un arma y que la tomó un menor de edad y que hizo un juego y jugaba con su hermana aparentemente también, que era como casi un juego cotidiano, porque vieron que la chica, la nena, no se asusta al colocarle un arma en este lugar, en la nuca. Entonces es muy peligroso. Por eso, en este caso el colegio lo que tomó la medida es de suspenderlo, llamó a los padres, hubo una comunicación de los padres de este menor con otros padres a través de una especie de comunicado en el cual obviamente pedían disculpas, que se habían acercado al colegio, que habían hablado con su hijo y que iban a tratar el tema en familia para tratar el solucionario. ¿Cuántos casos hay que hemos mostrado nosotros, te acordás, de chicos que llevan armas de fuego al colegio? Claro. Nosotros tenemos acá en la Argentina algún que otro caso lamentable. En el Gran Buenos Aires, hemos tenido en zona oeste, si mal lo recuerdo, algunos años, pero hace muchos años, década del 90, en el sur de nuestro país, ¿te acordás? En el sur de la provincia de Buenos Aires. Que asesinó a varios compañeros de él, de este joven, que hoy es grande, está libre. Tuvo que irse de la ciudad, iniciar una vida distinta, obviamente. Que el padre creo que era gendarme. Tremenda tragedia, ¿no? Sí. Bueno, por eso, el tema de las armas, bueno, no hay que hablar de Estados Unidos, con el tema de las armas, los menores, o los jóvenes, no tan menores también, porque hay algunos que son de 18 o 20 años que están estudiando en universidades. Yo insisto con los adultos, Javi, acá, ¿no? Es decir, ¿quién deja el acceso de un menor un arma de estas características? Y, por supuesto, ahí, evidentemente, algo falló, ¿no? Cada cual. Vos sabés que los efectivos policiales, que ellos trasladan sus armas a los domicilios, algunas dejan en dependencia, pero algunos lo trasladan justamente a sus domicilios, si llegaran a tener una situación de estas características, tienen una sanción gravísima, ¿eh? Sí. Tienen una sanción gravísima. Asuntos internos. Es muy duro en muchas de las policías por estas cuestiones. Porque son armas que te provee o le provee el Estado a un efectivo policial, no para que la manipule ni siquiera otro adulto. Ni siquiera otro adulto. Digo, porque es un tema muy preocupante también, las armas, los menores, y el acceso de los menores, justamente en este caso a una pistola de esta marca. Gracias, Javi. Gracias, Javi.